3, 2, 1 ¿Por qué ha salido antes? ¡Si yo no lo fundo! Y... ¡Buenas a todos! Yo soy Ville Bueno chavales, ya sabéis que lo prometido es deuda Os dije que tenía un amigo que se fue a vivir a Valencia Que tiene un Honda Civic FK8 Y que teníamos pendiente un reaccionando a su coche Pues García está aquí Ha venido a pasar las navidades Ha venido a pasar las vacaciones con su familia Y he quedado con él dentro de 15-20 minutos Así que ¿Cuál es el plan para hoy? Nos va a presentar su coche Nos va a hablar un poco de su historia con los coches Porque la verdad que es una historia que yo creo que a muchos de vosotros os va a ayudar Incluyéndome a mí mismo Y después reaccionaremos a su coche Y luego le vamos a montar aquí Le vamos a montar en el Fiesta Y vamos a ver qué le parecen estos pequeños 150 caballos En comparación... ¡Eh, eh, eh! ¡Señora! ¡Señora! En comparación con sus 300 Así que no me enrollo más chavales Vamos a arrancar que se vaya calentando el coche Y ahora sí que sí ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 I love everything Fires spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright ¡Shh! Bueno chavales, pues os presento a García Ya está aquí por fin Bueno, vamos a hacer un par de preguntas a García ¿Cómo ha terminado con un coche de más de 300 caballos? Porque ya sabéis que aquí somos gente humilde Gente trabajadora Se puede decir que gente mileurista Pero el que la sigue la consigue, ¿no? Sí, de seguro Bueno, a ver con qué coche empezó Y cómo ha terminado con un coche Como bien os digo, con este pepino de más de 300 caballos Pues bueno, yo con... Bueno, hola ¡A ti, Micola! ¡Ja, ja! Yo con 19 años Bueno, me saqué el carro de conducir Había trabajado en verano Consigui sacar bastante dinero Currando horas y horas y horas Y me compré mi primer 106 Sport 75 caballitos Nada, una cosa normalita Lo puse, me gasté muchísimo dinero en ponerle mil cosas Algunas fotos te las pasaré Y nada, eso Y lo puse a mi gusto Luego se lo di a mi hermano Y conseguí comprarme un E30 Que era otro de mis sueños tener Un E30 Era, bueno, mi primer sueño Y lo más bajo para poder comprar, obviamente Bueno, para que sepáis la base Los gustos de García Es de mi pueblo de toda la vida Lo que pasa es que por razones de la vida Pues se fue a Valencia Encontré a una chaval ayer Y vive en Valencia Sí, bueno, hace tres años Tampoco ha sido O sea, hasta los 29 años estaba aquí Eso es Y la cosa es que En cuanto a gustos de coches Es muy similar al mío Nos gusta el tema Racing El tema de los rallies Y todos los coches que ha tenido Ya iré poniendo fotos Pues los ha puesto A su gusto A su estilo Y el mensaje que os queremos lanzar Con todo esto Es que Quien algo quiere Algo le cuesta Está claro que nadie regala nada No Bueno, hay gente que tiene la suerte De que Bueno Puedes jugar algún juego Y tener suerte Efectivamente Pero Si tienes un sueño Y algo que me gusta mucho de García Es que él siempre ha tenido expectativas Muy altas Porque su sueño Es el Sí, un Skyline Un R33 Desde que tenía 12, 13 años Claro Y le cuentas a cualquier persona Y te puede decir Joder, un chaval que trabaja En una fábrica Que cobra poco más de mil euros Qué iluso, ¿no? ¿Qué le iba a decir a él Que hoy en día Cuando se recorría estas carreteras Con un coche de 70 caballos Después de unos cuantos años Que se lo recorra con más de 300 Pues ese es el mensaje Que os queremos lanzar, chavales Que el que la sigue La consigue O sea, tuviste el 106 Luego tuviste el E30 El E30 Con la rompeaceras Sí, eso es Como las de Ville Pero en Antracita Y en 17 Y luego vino Luego volví a tener el 106 Me lo dijo mi hermano Y todo eso Pero bueno Eso ya fue Esto Después me compré un Siroco De 210 caballos Porque, bueno Quería algo más nuevo tal Y me gustaba Acaba de salir prácticamente Y me lo compré Lo tuve de 5 años Y después fue cuando Cambié Quise cambiar por un todoterreno Que me completo Acuérdese de Rälder Rälder Sí, de segunda mano Cagada Cagada Porque no era mi estilo Y aparte que no era mi estilo Bueno, hay que probar de todo Eso también es verdad Pero Tuve algunos problemitas y tal Lo devolví donde lo había comprado Y me compré Como me iba justo a Valencia De aquella El BMW 2016, sí Me compré un 335D Del 2007 Biturbo Sí, Biturbo 286 caballos Andaba muy bien, la verdad Pero Cuando ya fui a Valencia Trabajé en un par de sitios Tal Consiguí entrar donde yo quería Y ya casi que Tenerlo claro De que me iba a quedar en esa empresa Decidí ya cambiarlo Porque no me gustaba Ni el diésel Ni sobre todo El cambio automático No era una cosa que a mí No me Y es cuando apareció el Es cuando iba a mirar un FK2 Lo que pasa que en España Ya no se vendían Y iba a traerlo en Alemania Pero casi me salía por el mismo precio Que comprarme lo nuevo este aquí Y fue cuando apareció este Y bueno A base de trabajar horas y horas y horas Pues Y sabes Efectivamente A base de trabajo Y En resumidas cuentas, chavales Está claro que Nadie regala nada Quien algo quiera Algo le cuesta Si tú tienes un objetivo Y lo persigues Al final lo terminas consiguiendo No es como empieza Sino como acaba Aquí tenéis el claro ejemplo Era lo que queríamos transmitir Que empezando con 70 caballos Trabajando Y trabajando Horas y horas en una fábrica Si quieres Lo consigues Y aquí tenéis el claro ejemplo O arriesgando en montarte tu negocio Hay gente que oye Que saldría montando un negocio Y luego lo tiene buena suerte Y aparte por el curro que ha podido Por lo que ha currado él Para sí mismo Para su empresa Y oye Han podido darse caprichos De coches mejores O coches más de ensueño Digamos Así es Así es Así que No os estanquéis con lo que estáis Seguid adelante Porque Nunca penséis que Las cosas no van a salir Porque igual no es Igual no es un Skyline O no es un Supra Pero es algo así O de otra manera Vas a estar mejor de donde estabas Eso siempre Eso siempre Así que nada chavales Vamos a poner por aquí las cámaras Porque ahora vamos a reaccionar A estos 300 caballos Por estas carreteras Que tenemos de aquí de montaña Y después le montamos En el pequeño ST Igual se embajona Del cambio Pero bueno No, no, no Ya sabes que me gusta Ya veremos Venga, vamos Bueno chavales Ya sabéis Palanquita para arriba Modo R Y venga Vamos a ver como empuja la bestia Bueno chavales Pues ya estamos en el Honda Y bueno Se nos ha olvidado comentar De que el coche No va de serie Ya habréis podido escuchar Que lleva una línea de escape No es de serie Sí Una No resonante race No resonante race Y luego separadores también De 28 milímetros En cada rueda Bueno las cuatro Porque a nivel estético Me encantaba Pero por temas ahí Dinámicos Entiendo lo que sea Pues Iban las ruedas bastante adentro Entonces Decidí ponerle los Los separadores Y la verdad Que me dio un cambio Que flipas Es como debería de venir de casa Eso es Y luego Un filtro Un KN De puesto también De primera no me gustó De primera De primera O sea Madre mía Ya van a ser Dos en ventas Casi eh ¡Oh! 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 Alcantar Lo que más mola Es como frena ¡Joder! Pega eh Sí Frenar este coche Es una puta pasada Sí tío Lo que más me gusta Es como frena Y sobre todo Como Las recuperaciones Y así O sea Como En cuanto esto Empieza a tirar ya para arriba Se ve Me parece que no acaba nunca De dar revoluciones No Es que llega Llega casi a 7000 7000 Sí 7000 Espacio eh Vale Adelante Libra Ala Patita en el aire Dale 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 Bueno chavales Pues hemos venido al garaje A guardar el El FK8 Estamos en el Fiesta El coche ya está caliente Y vamos a ver Como reacciona García Al pequeño VST Hostia tú Que la pared se ve muy cerca Cabrón Que cojona eh Hostia que cojona chaval La táctica del Del garaje pequeño Sí 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 Gua chaval Eso se lo haces a mi chaval Y se muere De pegar un infarto A mi tía le pego un infarto Lo que me gusta del atmosférico Tío Es la La patada Seguido O sea Tocarlo un poco Y la patada que tiene Desde abajo Claro claro O sea Eso de ir así tranquilamente Y le tocas un poco de gas Y él La patada se Es algo que Pero no despertó hasta el señor ese de ahí Bueno Es algo que pocos coches transmiten No sé Que Se me ha tensado hasta el cinturón Tío Aparte tú tienes puesto algo en la Esto no En lo que es la O sea En la Dreamo Esto no te No tienes No tengo el mapa cambiado Ahora llevo el Race Plus Ajá Abre el cuello Cuidado La policía La policía La policía Bueno chavales Vamos Al lío Oja eh Oja eh Qué ñajo 60 Y el 60 Bajará la segunda ¿Sí? ¿Le damos? Sí Va Va Venga Vamos Va limpio Va bien Bien Sin meter pedal a fondo Pero pasando las mil Bueno chavales Pues aquí me despido Este ha sido el reaccionando Al FK8 Si os gusta este tipo de vídeos Dejádmelo abajo en los comentarios A ver qué os parece En este tipo de reaccionando Tanto yo a su coche Como él a mi coche Porque tengo muchos amigos Con muchísimos coches diferentes Y si veo que os gusta esta sección Podríamos darle un poquito más de caña Y no sé Pues grabar diferentes tipos De reaccionando Al final no hemos parado En toda la mañana Luego ha venido Sánchez Nos hemos ido a sacar unas fotillos Que seguramente que por aquí Por su Instagram Deje alguna foto que otra Nos hemos ido a comer Y ahora mismo acabamos de terminar Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Nos vemos en la próxima ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Danny Klos! ¡Money! ¡Money! ¡Money Klos! Necesito dinero para correr ¡Money Klos! Petitito dinero amigo Pero menos de 15 mil euros Ya está ¡No!